Cariño, voy a bailar conmigo, gracias ¡Así! Esto es imposilito, ¿ah? Yo me voy a poner en casa con vosotros Lo que te pareció que te hiciste bailar conmigo Ahora te traigo un ritmo que no podrás Ni un minuto dejarte a bailar Si ponen mucha atención, tú sientes el ritmo Con todos los movimientos, tristezas y penas se olvidarán Es tan largo, sencillo Lo que yo te traigo, verdad Te buscará, solo tienes que seguir Mi ritmo, yo sin tu grupo No caerá El nueve, nueve 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!